El Barbecue, el famoso Barbecue, había pedido hablar, había pedido un diálogo, pero el primer ministro no se lo había concedido. Dice, Barbecue le declara la guerra a las tropas de Kenia. Es un mensaje de radio difundido por varios medios haitianos, Barbecue, Barbecue. Barbecue, Barbecue dijo, por aquí, declaró disposición absoluta en enfrentar cualquier desafío y liderar desde el frente. Y por aquí dice, vamos a ver, para que ponga la foto por ahí, si tiene la foto del señor Barbecue. ¿Ustedes saben que ese día llegaron unos soldados, unos 200, en principio se decían que eran 1000, que llegaban 400, al final resultó que solamente llegaron 200, los cuales desde que llegaron a la capital de Haití, Puerto Príncipe, han tenido el país bajo control. El Barbecue, el famoso Barbecue, había pedido hablar, había pedido un diálogo, pero el primer ministro no se lo había concedido. Aquí, aquí vamos con la nota, aquí dice, Barbecue le declara la guerra a las tropas de Kenia. Póngase la foto del Barbecue, como usted pueda, por favor, señor regalo. El ex-policía, Jimmy Chericiar, alea Barbecue, que le declara la alianza G9, o sea, las bandas. G9, es uno de los cabecillas de la banda, de las bandas más citadas en Haití. Y dice, luego de la llegada de los militares de Kenia, y después de que el primer ministro de Haití, Gargonil, respondió a la solicitud de diálogo de Jimmy Chericiar, Barbecue, instándolo a abandonar las armas. El líder de pandilla dijo, el líder de pandilla, más famoso de la vecina nación, declaró la guerra a las tropas de Kenia. En un mensaje de radio difundido por varios medios haitianos, Barbecue, Barbecue. Barbecue dijo, por aquí, declaró disposición absoluta en enfrentar cualquier desafío y liderar desde el frente. O sea, el hombre está, que quiere prenderle fuego a eso de Haití. Dice que no coge corte con eso. Ustedes saben. Paso efectivo, llegado el martes, formaron parte de, como les dije, de un total de mil, llegaron doscientos, y tienen bajo control. La capital altiana. En otra nota por ahí, vimos que ya han recuperado zonas que eran de por sí. Y aparte de, de las pandillas, de las bandas, ya están recuperadas. Así que, ya ustedes saben. Ahí está. Barbecue se revela y dice, no entregará armas. Y como no hablaron con él, como no hubo diálogo, entonces viene el plomo. ¡Plomo! ¡Plomo! De Haití. Eso es lo que viene. A mí, a ver Infante. Buenas tardes. Buenas tardes, República Dominicana. Buenas tardes, El Cibá. Buenas tardes, Santiago. Aquí, en el candelazo de la tarde. El programa con las mejores informaciones. Para todos nuestros televidentes y todos los eventos. Darle a me gusta, suscribirse, comentar en nuestro canal, Candela Pura 2.0. Lo de Barbecue y la fuerza internacional que tenía, eso de antemano, se sabía que los enfrentamientos iban a venir. Él quería dialogar con la fuerza, pero esa gente no vinieron a dialogar. Si vemos noticias internacionales, vemos que ellos, en protesta en su propio país, asesinaron 30 personas en esos cuerpos empresariales. ¿Qué nos harán en Haití? En Haití ellos no vienen a hablar, ellos vienen a lo que usted dijo. ¡Plomo! 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 Yo lo que les recomiendo a esas bandas, que como usted dice, que se entreguen. Que se, que se, que se, que escogen bolas yolitas y se vayan por ahí, para esas hilitas. Porque acá no vengan. Para acá no vengan, por cierto, agarraron uno ayer en Nerva, en Nerva fue, por ahí, en su sitio, en Nerva, en Día Piña. Y de una vez fue repatriado, de una vez fue enviado para Haití. ¿Por qué no tienen un tatuaje específico que lo delatan? Pues inmediatamente lo detienen. A cualquier de ti a lo que detengan, lo están desnudando. Y si tienen este tatuaje, para atrás, inmediatamente para atrás. Y este, en breve, les voy a buscar esa nota. Les voy a buscar esa nota, porque ellos están corriendo. Recuerden que en esa semana pasada. Nosotros les vimos aquí, eran más de 35, que habían entrado a nuestro territorio. Y esperemos en Dios que se han capturado, porque estos no son nada buenos. Entonces, ellos, según BBQ, según BBQ, que parece que es loco. Pensaba que no era loco, pero parece que es loco. Y se le ha subido la popó a la cabeza. Y quiere enfrentar a esa gente, que no andan relajando. Ellos vinieron, ellos vienen a Haití a poner el orden. Ellos van a poner el orden pacíficamente. Ahora, si ustedes repelieron, ellos no van a andar con rodaje. Vieron preparado. El más pequeño, mide como 6, 2. El más pequeño es un moreno. Mide como 6, 2. Hay una fuerza más letal que la policía de Kenia. A nivel de policías. Policía de Kenia, los kenianos, son ásperos. No andan jugando, no andan hablando. Ellos no nacieron para hablar. Nacieron para actuar. Así que, BBQ, te recomendamos que para que no te frían, entrégate. Entrégate. Ahora, si tú quieres seguir en eso, bueno, pues, ya sabrás tú ahí, si quieres seguir en lo tuyo. Ya tú sabrás. El problema es tuyo de ahí para ahí. El problema es que tú dices que no vengan para acá, pero obviamente, Fernando, que la primera opción para ellos escapar es República Dominicana. ¿Qué deben hacer las autoridades dominicanas? Reforzar la frontera, los puestos fronterizos, pero también esas rutas alternas que siempre existen y se saben. La población lo sabe, tanto de Dajabón como de Lía Piña. Y todos esos, ellos saben por dónde pasan. Entonces, vamos a hacer ese diálogo con las poblaciones fronterizas. Que le indiquen los sitios alternos que ellos usan. Vamos a poner presencia militar también. No nos descuidemos con eso. Son individuos altamente peligrosos. Lo que pasa es, como tú acabas de decir, vienen unos tipos que son especialistas en actuar. No saben dialogar. Ellos, obviamente, si usted viene pacíficamente, pero si ven algún tipo de actitud agresiva, ellos no van a mediar. Ellos van a disparar. Y no importa la consecuencia, lo que pasa es poner el orden a cueste lo que cueste en Haití. Y hasta ahora yo entiendo que ha sido positivo y que lo han logrado. Sí, 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 sí. Aquí también dicen. Ah, bueno, usted estaba hablando dentro de esa nota, ahí mismo. Intensifica patrullaje en el área fronteriza, como usted dice, como yo digo. No es por las puertas que ellos entran. Ese es el detalle. Bueno, ya lo duró prácticamente. Supuestamente la ley dice que a los dos años, pero ya lleva cuatro. Sí, también, ese no es tema. Ese no es tema, pero no es nada. Dice que intensifica patrullaje en fronteras y Haití no se conviene a los mercados. Eso es hoy, eso es hoy. O sea, que a pesar de estar intensificado, para como yo decimos, no es por ahí que van a entrar. Los de la banda no van a entrar por el mercado, por esa puerta fronteriza. No. No. Es por los pasos que todo el mundo sabe. Es por allá, por los Madre Cabrera, es por la restauración, es por Elías Piña. Es por allá, por Neva y Marín. Por esos sitios, por allá. Donde no hay puertas. No es por las puertas de Maní, no es por las puertas de Jabón que ellos entran, no. No es por ahí que entran. Atención. Se lo hemos dicho mil veces. Es por los pasos. Por los pasos que aquí se han filtrado videos. Aquí mismo que está el mismo programa, han puesto videos. De cruces de gente cruzando por ahí. Por el Centro Rodríguez y compañía. No es el tema, pero yo vi un video, no sé si tú lo has visto, que está circulando en las redes. Un tipo ahí, en el famoso muro inteligente. Él lo levantó, ya lo despegaron de un lado. Él lo levanta, tira la mochila, tira las cosas. Se pasa como si nada. Como tú volaste de un patio a otro. Entonces, ¿para qué gastar todos esos millones de pesos? En algo que no es funcional, que no garantiza la seguridad de la frontera. No veo la razón.